¡Vamos al lío! Bueno, está muchas veces que me despista un poquito, ¿eh? Voy a entrar por atrás. Voy a meter yo el escudo allí. ¿Tengo...? No, no tengo esta mierda. ¡Uh! ¡Hasta el minuto! ¿Está metido a la izquierda? Sí. Vale. En Rubén no tienes nadie. Entra. Tienes que salir y me lazo ahora, tío. Tienes que salir por mí. Sí, tengo aquí a otros dos más, ¿eh? De hecho, tiro humo para baitarlos, ¿vale? Vale, han tirado... Tienen gollo, ¿no? Han tirado por aquí a esta mierda. ¡Vamos! Se hagan que todo No, no se ha utilizado la gaza a mí Se acaba de meter en punto, ¿vale? Con todo su polla gorda Con todo su polla gorda, tío Me la suda esta equipa Toma, venga, tonto Vaya, venga Vaya, torta Qué pena, tío Pensé que estaba entrando mi combi, tío, por puertas Pero no, no, no Ah, torta, la ha pegado Ha sido en plan, gente Bueno ¿Qué me ha dicho que está en baño hace un ratito? No pasa, yo voy a entrar corriendo a tope Literalmente Ha entrado corriendo Y de repente Ah, que está aquí No pasa, ni a punto Pues está, se ha muerto, chaval Pero bien, bien, está bien Pero sí, ha sido clave, ¿eh? El entrar y comerme a la zami, tío El esperar justamente a que se quedara sin bala Que estuviera recargando Tal y cual ha sido clave, tío Fomenta, que todas las veces te salga así Y sigue haciéndolo Y así lo hacen en su pueblo Sí, sí Ha dicho, dice Literalmente me pasa mucho, digo Pues si todas las veces te pasa igual que ahora Sigue haciéndolo, la verdad Vale, me gusta Osa, ¿eh? Pero a ver, me gusta Osa por la PW, tío Es un pedazo de arma De hecho, de las mejores armas en ataque actualmente, ¿eh? Vale, me gusta Podría hacer un tier list de armamento Pero me da tremenda pereza Así que no lo voy a hacer Pero espero que no sean muchas armas Y es enmarcar o etiquetar a pistolas En plan, tío Pistolas Están muy bien, pero tampoco que sean 200.000 de pistolas, ¿qué? ¿Dónde están? ¿Están en bares? Creo que sí, están en bares, ¿eh? Bar azul, rosa Sunshine y droga Sí Vale, pues Vamos a ir Por aqua, ruinas Por aquí Me meto directamente para abajo Por ahí todo eso Por ejemplo, aquí sí que es necesario Thermite A ver, al menos se ataca por ruinas ¿Sabes? Coño, el enemigo Una escalera Bien puesta Vale, vamos a ir directamente por aquí Hay dos Y un bar rosa Ok Esta es muy buena para osa No, lo voy a ponerse aquí Podéis reunirle a bar rosa Sunsen Está Sunrise, ¿verdad? Sí, sí Yo no cocino El último es mute Vale, mute, punto Muy buena Qué buena, eh Me gusta, me gusta el equipo Toma Va, tío, goma Muy buena Es que no puedo hacer mucho, gente ¿Por qué? Porque no teníamos controlada La zona de Sunrise Y si no tengo esa zona No me puedo poner a rapelear ahí, ¿sabes? Porque el mundo estaba en plan ¿Eh? ¿Que vengo? ¿Que no? Y digo, es que no quiero No quiero hacer mucho, la verdad, amigo Vale, voy a hacer una cosita No voy a coger a Mira Voy a poner la escopeta Para que no se olvide luego ¿Dónde estamos? Ático Bueno, podríamos coger a Mira igualmente Pero no, vamos a coger a otro Una Zami Vale, he hecho eso con la Mira Para que no se me olvide para otra vez Que es que llevo ya varias partidas Jugando con la Mira con pistola O sea, en plan Y si, muchas veces me miras A la moral, muchas veces, tío Que si no, te digo Hubiera jugado otra vez Con Mira con pistola Y digo Qué destrozo, la verdad Qué destrozo Gente Estoy muy contento Aparte de por lo ya sabido La verdad El tema de La pareja Todo guay Todo chile Estoy yendo ahora Cada dos semanas Al barbero, tío O sea, fui hace dos semanas Esta semana Me toca ya el jueves Así que Me voy a poner aquí El delineado Esto no sé qué Esta guay Me gusta, tío Me gusta Me gusta Podríamos abrir aquí Realmente De hecho me abrí Nos comunicamos Nos comunicamos Con VIP, si crees Sí, dicen Ok Y defendemos Todo esto, ¿sabes? Pues pongo Número y 100 VIP Vale Sí, que está de puta madre ¿Sabes? De hecho voy a meter La otra Que la limpa Está aquí a la derecha Aquí viene Verlas, ¿eh? Qué grande ¿Esto qué es? Una alarma Bueno, para cuando Si la meten Y tal Vale La otra Podemos ponerla Voy a ponerla Que la meta Vale Cierro aquí Meto aquí una Sí, voy a ponerla aquí Se puede meter Aquí sí Pero ¿y aquí? Aquí no Nada Perfecto, tío ¿Qué pasa con un Que tienes aquí? Hay uno en la ventana De ping 5 En escalera Subiendo ya Arriba ya Top escalera Qué pena No tenemos Wamai, tío Que pena Tiene la gente también Buena Muy buena Vale, aprovecho para azarato Aprovechamos Vale, gente Bastante bien Que cierran Que aben No pasa nada que me vea Vale, vamos bastante bien aquí Sí, el cerrazo Además tenemos esta pose Baños último Baños Son ruenes Sí Un perrito Te lo has salvado ¿Eh? Iban Y vas a fragearla Como yo Ya sabes Esta es la ley ¿No? Pero al menos Me tengo que ir Ya jugamos Vale, un placer Champion Ah, sí, me nace una partida Me ha gustado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo